Hoy nos vamos a estar hospedando en un Airbnb llamado la Comuna de Dos Amates en la comunidad del mismo nombre en Catemaco, Veracruz. Acompáñenos a conocerla. La Comunidad de Dos Amates se encuentra aproximadamente a 20 minutos de Catemaco. Es una población pequeña lo que lo hace un lugar tranquilo para ir a relajarse y descubrir lo que los Tuxtlas tiene para nosotros. Para llegar a la cabaña hay que bajar algunos escalones. Esta se encuentra al lado de un río y rodeada de naturaleza. Lo primero que les vamos a mostrar es la estancia. Podemos observar que por acá tenemos una minisala. El ambiente está decorado de una forma muy bohemia para que podamos encontrar la inspiración que estamos buscando o relajarnos un poco. Vamos a mostrarles también el comedor porque también tenemos área de cocina, es decir, que podemos traer nuestras cosas y podemos cocinar aquí. Vamos para allá. Ahora les vamos a mostrar el área de cocina. Como podemos observar aquí tenemos un refrigerador, licuadora y todos los utensilios que necesitamos para preparar nuestros alimentos. También podemos ver que tenemos una estufa con seis hornillas, una barra para que podamos preparar todo cómodamente. Ahora les vamos a mostrar la recámara. Como podemos observar también es un lugar bastante amplio, acogedor y muy limpio. Podemos ver que mantiene el mismo estilo toda la cabaña. Por acá tenemos la cama que es bastante cómoda y tenemos cobijas por si hace frío. Por acá también tenemos un espejo, un ventilador, un pequeño buro para que podamos guardar todas nuestras cosas y la habitación conecta con la terraza que ahorita en un momento se las vamos a estar mostrando. Ahora nos encontramos en el área de terraza que cuenta con hamacas, un comedor y una increíble vista hacia la naturaleza que nos regala esta comunidad. A 10 minutos en la comuna de Dosamates se encuentra una cascada la cual junto tenemos un nacimiento de agua agria. Nos comentan que también por aquí tenemos un respiradero de un volcán, por eso podemos observar el burbujeo de aquí, pero en esta temporada como ha sido de lluvias no se alcanza a llenar todo. Nos comentaba María que se tapa y que hay que ayudarle con una pala, pero en temporada de sol o cuando el clima es más favorable alcanza a burbujear por toda esta zona. Estamos aquí en la comunidad de Dosamates, me llamo María Angélica, atiendo aquí al turismo, preparo comida mexicana, antojitos o algún guisado más como el pollo de rancho, cuando gusten. Aquí estamos. María resolvió todas mis dudas sobre la comunidad, nos llevó a la cascada de agua agria y nos sorprendió con su delicioso sazón tradicional. Les recomiendo mucho cuando visiten Dosamates ir a comer con ella, igual les estaré dejando su número de contacto para consultar el menú. A ella la encuentran en la calle que lleva el ubero. La comunidad es muy pequeña, igual llegando pueden preguntar por ella.